Conoce de este tema, estamos hablando de Margarita Álvarez, experta en marketing y además destacada por la revista internacional Forbes por ser una de las 50 mujeres más poderosas de España. Lo decíamos en el arranque del programa. Gracias por estar con nosotros, bienvenida Margarita. Un placer enorme. Buen día. Encantada, un placer. Bueno, ¿la inteligencia artificial nos desplaza o nos potencia? Bueno, yo creo que es la gran pregunta y que depende mucho de nosotros. Yo creo que la ventaja que tiene la tecnología en general y la inteligencia artificial es que nos puede permitir ser mejores humanos y más humanos. Y yo creo que ahí es donde podemos marcar una diferencia. La inteligencia artificial y la tecnología en general nos permite llegar de manera mucho más amplia y mucho más masiva a muchos rincones de la Tierra y a muchos aspectos en los que hace 10 años no podríamos ni soñar. El secreto está en cómo la aplicamos, cómo la utilizamos y cómo somos capaces de que cada uno de nosotros la utilice para, como decía antes, ser mejores humanos. Yo creo que ahí es donde está el secreto. Es una herramienta y como tal puede estar bien utilizada o mal utilizada. ¿Y se puede decir que es competencia directa con el ser humano en determinados puestos de trabajo? Bueno, habrá cosas en las que obviamente, habrá cosas en las que nos va a sustituir, pero también es verdad que en otras no nos puede sustituir. De hecho, fijaos cómo nos ha ocurrido, por ejemplo, que en banca cuando ha entrado la tecnología nos hemos dado cuenta que ha habido que retroceder porque las personas mayores no estaban preparadas, porque empezamos a considerar el lujo el que sea un humano, el que me atienda, el que tenga un vínculo emocional con la persona con la que estoy trabajando. Entonces, habrá una ley del péndulo como hay siempre. Habrá momentos en los que nos vayamos a un extremo, pero volveremos a tener en el centro lo que es importante. Y lo que es importante es qué tipo de ser humano queremos y qué tipo de sociedad queremos para ese ser humano. Y entender qué papel queremos que juegue la inteligencia artificial para ese mundo y para esa sociedad. Nos va a desplazar en cosas, obviamente. Es que hay cosas que hacen mucho mejor que nosotros. Yo doy clase en la universidad y estamos ahora teniendo el grandísimo debate de ChatGPT. Y ChatGPT es una herramienta que bien utilizada para un alumno es brutal porque le permite encontrar mucha más información y ordenarla de mejor forma. Ahora, lo que hay que hacer es potenciar aquello que queremos que tenga el alumno, como esa curiosidad, esa capacidad de comunicación, esa capacidad de análisis crítico y esa capacidad de interiorizar todos esos aprendizajes. Margarita, has estado, estás en lugares de liderazgo, en lugares de toma de decisiones. ¿Cómo equilibrar esto, no? La incorporación de una tecnología que ya llegó para caerse y que no se puede desconocer y con las posibles pérdidas de trabajo, con el resto de los liderazgos. ¿Cómo equilibrar eso, no? Pues yo creo que siendo conscientes, yo creo que una de las cosas que nos ha ocurrido es que la digitalización nos ha pasado por encima. Las compañías íbamos a la carrera y íbamos pensando, me estoy quedando atrás, pues venga, que vengan 10 personas, nos digitalicen y ya estamos. Y yo creo que lo que hay que hacer es al revés, es pararse, pensar qué queremos ser de mayores como compañía, como organización, como institución y a partir de ahí dejar que la tecnología nos lleve a ese punto. Y si lo hacemos al contrario, es como cuando nos encontramos organizaciones que no reconocemos. Yo he vivido esa transición de compañías que de repente te encuentras con que han olvidado el propósito, han olvidado el motivo por el que están, por el que existen y ahora se encuentran en una situación muy complicada. Lo importante aquí es entender para qué y por qué existes, cuál es tu impacto en la sociedad y en el micromundo en el que vivimos cada uno de nosotros y a partir de ahí construir con las herramientas como es la inteligencia artificial para convertirnos en lo que queremos. Ahora, más allá de la inteligencia artificial, Margarita, ¿vos sentís que el ser humano igualmente va a tener que estar siempre? ¿Va a ser insustituible más allá de todos los avances de la tecnología y lo que se pueda seguir generando a través de la inteligencia artificial en los próximos años? Bueno, a corto plazo te diría que sí. A medio y a largo plazo esto va muy rápido. Es verdad que esto va muy rápido. Yo creo que hay que poner ciertos límites desde el punto de vista ético y desde el punto de vista de qué creamos y cómo lo creamos, porque ahí es donde puede estar el peligro. Pero a corto plazo sí, a corto plazo no somos sustituibles por muchos motivos. Y además, por lo que os decía antes, porque nos autocorregimos. La ley del péndulo es lo que tiene, que vamos autocorrigiéndonos y vamos poniendo valor en aquello que hemos ido perdiendo. Con lo cual vamos corrigiendo el rumbo. A medio o a largo plazo, pues tendremos que ser conscientes de que estamos creando algo que crece muy rápido, que aprende muy rápido, y ahí es donde vamos a tener que trabajar con esa ética. Pensad que, por ejemplo, la tecnología nos da muchos avances en temas como la genética. Y esos avances genéticos que nosotros estamos creando, hay que ponerles unos límites. Pues con todas las áreas ocurre un poco lo mismo. Va a haber que ser conscientes de que esto va a haber un momento en el que crezca más rápido de lo que nosotros podemos gestionar, que ya está ocurriendo. De hecho, la legislación va siempre por detrás de la ciencia y la legislación va siempre por detrás de la innovación. Y vamos a tener que poner ciertos límites. Y ahí es que aparecen los miedos, porque cada vez que hablamos de inteligencia artificial, quienes estamos un poco alejados y no la entendemos del todo, nos da un poquito de chucho, como decimos. Nos da un poquito de miedos. Absolutamente. Es verdad que, por desconocimiento, y es verdad que esto ha ocurrido siempre. Acordaos que en la revolución industrial las máquinas daban miedo y asustaban. Iban a hacer el declive y el debacle de la sociedad humana, tal y como la conocíamos. Pero es verdad, insisto, que sus riesgos tienen. Entonces, no es tanto tener ese miedo, no es tanto tener ese miedo visceral, sino el tener y el entender que tenemos que poner esos límites y saber decidir como sociedad para qué queremos utilizar la tecnología. Para mí es ahí donde está la clave. Claro. Margarita, vas a estar disertando aquí en nuestro país, ¿verdad? Exactamente. Voy a volver un año después. Me enamoré hace un año de vosotros y de vuestro país y vuelvo a finales de junio. Hablando de este tema precisamente, ¿verdad? Sí, el año pasado estuvimos hablando mucho sobre el ser humano, sobre las emociones, los sentimientos, cómo actuamos las personas y cómo nos movemos en entornos como los de felicidad. Y este año toca ir un poquito más allá, sobre todo para analizar eso. Oye, ¿qué sociedad estamos construyendo para nuestros hijos? Y si estamos construyendo una sociedad en la que van a ser más felices, mejores humanos, más completos. Va a ser un gusto recibirte entonces el 26 de junio en el Radisson Montevideo. Margarita, muchísimas gracias por este contacto. Nos vemos pronto. A vosotros. Un placer y felices vacaciones. Que nos veremos en Punta del Este. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. A vosotros. Hasta luego. ¡Gracias!